en un templo de cuatro paredes, pero aquí está el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta gloriosa hora? Nosotros debemos de aprender a adorar al Señor, amados hermanos. Como dice la Biblia, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, sin importar dónde estemos, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero escuchen esto, si hay alguno, dice la palabra, que es temeroso de Dios, a donde le adora, en cualquier lugar, allí está la presencia del Señor, manifiesta y su gloria es derramada sobre la vida. Que cruza aquellos que creen verdaderamente con todo el corazón. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así, hermanos, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a compartir unos versículos de la palabra bien preciosos en esta bendecida tarde. Gloria al Señor para siempre, hermanos. De hecho, que mucha gente, pues, cuando dice, vamos, vamos a taparlo, alguna gente dice, ay, es largo, yo no voy, pero se quiere ir para el cielo que está más lejos. A ver, está más lejos del cielo y al cielo no vamos a entrar, hermanos, porque busquemos al Señor una vez a la semana, sino que vamos a adentrar cuando le busquemos al Señor todos los días con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Dios bendiga, hermanos, los amigos, si hay algún amigo que esté en este lugar, Dios bendiga la vida de Carlitos, que está ahí en la parte de atrás, en el pie del mango. Me alegro, de verdad que sí. Él, pues, hace días atrás, hermanos, estuvo en la iglesia y mire cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande para con todos los seres humanos que de la manera y la forma en la cual nosotros creemos, hermanos, de que Dios puede hacer algo en nosotros, Dios lo hace. Sí, amén. Amén. El Señor lo hace en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En esta tarde gloriosa, ya que el Señor, pues, le ha traído con un propósito quizás a este lugar, amén. Amén, aleluya. Isaías, capítulo 53, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos preciosos versículos. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Vamos a estar llevando la dirección de este programa de culto, hermano. Mi hermana Ruth se prepara para que nos cante los himnos congregacionales. Gloria a Dios. Vamos a dar un tiempo especial, hermano, por cada iglesia. O sea, nada testimonio, únicamente va a pasar a este lugar y va a cantar una alabanza, amén. No dos, una alabanza. Amén. Cadena de coros, hermano, para recaudar los tesoros del Señor, mi hermano Olvin, amén. Oh, sí, cierto, anda. Bueno, mi esposa, se prepara mi esposa para que cante la cadena de coros para recaudar los tesoros del Señor. Pastor Vicente nos va a estar compartiendo la poderosa palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Y vamos a tener la presentación de una niña en la parte final del culto, amén. Gloria al Señor. Isaías capítulo 53, verso 1, dice la palabra del Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia en victoria dice, amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién, dice el profeta, se ha manifestado el brazo de Jehová? Su viracua al renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Tres, leámoslo como dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, oiga eso, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria al Señor, ahí donde está hermano, vamos a cantar un alabanza, haremos todo el esfuerzo para cantar, allá de que hoy pues estoy cerrando una semana, hermano, de que está bastante afectado de la garganta, pero todo lo que hacemos, lo hacemos para que el nombre del Señor sea glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar esa alabanza, gloria a Dios, para siempre que lleva tu título, amor inmerecido, y es que la verdad es que todos nosotros recibimos de un amor que no lo merecemos en nuestra vida. Pero la Biblia dice que Dios, Él muestra su amor para con nosotros, aleluya, que siendo pecadores, Él murió por nosotros, a su debido tiempo, bendito y alabado, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, cántale conmigo ese canto. Señor, aquí estoy otra vez, cántelo, aquí estoy otra vez. Arrepentido, pidiendo tu perdón, arrepentido, pidiendo tu perdón, el rey David, acordándose del pago, hizo traer a quien decimos ser. Y el viniendo, se postró ante sus pies, levante su mano y dígalo, vamos a ver, cántelo por todo el brazo, oh que libre es el Señor, alcanzar la misericordia por el rey. No esperará a la mesa de un mismo pan, por la amistad de un bendito rata. Ah, sí, Señor, bendito es el Señor, esos iniciados éramos usted y yo, pero el Señor los encontró, los redimió, los rescató y los limpió con su sangre. Oh, sí, Señor, oiga eso, el rey David, acordándose del pacto que hizo, hizo traer a quien decimos ser. Y el viniendo, se postró ante sus pies, así Jesús, dígalo, así Jesús, bendito en esta parte gloriosa, en una cruz, y por su amor, bendito su nombre, nos regaló, oh gracias a Jesús. Gracias, Señor, gracias a Dios, por compilar mi condición. Gracias, Señor, honra te doy, por redimir mi corazón. Gracias, Señor, bendito, 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 bendito. Aleluya Gloria a Dios Que le sufren de palmas al Señor Gloria a Dios Y es que cuando venimos delante De la presencia del Señor hermano No importando como venimos Destrozados Heridos amados hermanos Quizás con heridas congeladas Dentro de nuestro corazón Quizás despedazados Pero cuando llegamos a Cristo amados hermanos El dador de la vida Él nos limpia, nos sana Y nos rescata y nos da La esperanza que ahora tenemos Amén Porque cuando creen que Cristo es la esperanza Gloria a Dios Gloria a Dios Con cada uno de nosotros en este lugar